Ya sonó el pitazo que enciende la pasión, hay fútbol intermedio a través de Dio Sports, colegiales, recibe a 2 de mayo en 4 mojones. La salida ahora por punta izquierda, por intermedio de Rodríguez, Linda, a bola, contra campo, rival, se viene el 2 de mayo, el remate en alto brazo. ¡Gol! ¡Gol! El 2 de mayo, el remate que se clava en el ángulo que defiende Machado, llegada del equipo norteño que rápidamente abre la cuenta, el remate que terminó siendo discáceres, brazo del 2 de mayo, el equipo norteño está arriba de 1-0. Dentro contra la área, muy cerrado, desvío de Castillo en el primer palo, el rebote le queda a Domínguez que va al alto brazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El 2 de mayo, Domínguez! ¡Gol! ¡Gol! Domínguez, rematando directamente al ángulo, nada que hacer para Machado. Golazo del 2 de mayo, golazo de Domínguez. Una obra de arte. El 2 de mayo está arriba, 2-0. Taque lateral para el 2 de mayo, ya cumplió Castro, mandó la pelota al ala, el golpe de cabeza. ¡Gol! Se trajo el gol al partido el señor Katia. ¡Gol! Del 2 de mayo, Pablo Candia y su primera conexión con la pelota, significa el grito emocionante de gol para el equipo norteño. Candia dice que el 2 de mayo está ganando 3-6. Thompson va a colgar el centro al área, el esférico en las alturas. ¡Pérez, gol! ¡Gol! De colegiales, un premio merecido y justificado para Dionisio Pérez. El cabezazo y a guardar. Descontó colegiales, el partido está 3-1. El tiempo ya se fue, el tiempo no regresa. 2 de mayo, ganó 3-1 en su visita a colegiales.